La constitución política refleja las aspiraciones y reglas de una sociedad, sus derechos y obligaciones. Estos derechos han venido siendo violentados en este año y medio de protestas, según el máster en Derecho Penal, Noel Alonso Cano. A lo largo de este año y el año recién pasado se han suscitado una serie de reclamos de diversos sectores de la sociedad pidiendo que esos derechos que la constitución misma consagra sean respetados por el Estado, sean reconocidos por el Estado y en muchos de ellos se ha pedido el ejercicio legítimo de ese derecho. ¿Como cuáles, por ejemplo? El derecho simple, el derecho ciudadano básico, que es el poder, las personas salir a las calles, desplazarse en las calles de nuestro país y plantearles reclamos a las autoridades. Ese derecho de movilización y de manifestación se ha visto impedido su ejercicio en este tiempo. El derecho de los medios de comunicación de difundir esas opiniones, esos pensamientos, esas peticiones, que es el derecho de libertad de expresión, que es libertad de prensa, libertad de comunicación. Esos derechos se han visto coartados porque el Estado, a través de aduanas, a través de otras instituciones, ha impedido que los medios de comunicación y sus propietarios y sus periodistas puedan ejercitar ese derecho. Otro de los derechos violentados para muchos nicaragüenses, según el máster Noel Cano, es el derecho al trabajo. Aquí muchas personas, centenares de miles de personas, han perdido su derecho al trabajo, que es un derecho constitucional. Y lo han perdido a raíz de que un sinnúmero de empresas, de negocios, han decidido cerrar porque las condiciones económicas y las condiciones de impuestos, de permisos y de otra serie de obligaciones mercantiles, han sido por parte del Estado impuestas de una forma muy severa, que ha creado un clima inseguro para el desarrollo de las empresas y por consiguiente eso ha aumentado el desempleo en nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.